Somos un grupo de alrededor de 32 me parece, estamos por ahí más o menos, no estoy muy segura del número redondo, pero alrededor siempre somos alrededor de 30. ¿Casa de la Cultura, horario? De 10 a 4 de la tarde vamos a estar mañana y va a ser una feria bastante linda, con eventos para las infancias y todo. Bueno, pensando en los niños y para que la familia venga. El emprendimiento es fluye más, hacemos elementos de yoga, meditación, también hay velas, un poquito de todo, vamos. La idea de la feria es promover el consumo consciente, así que lo esperamos mañana con las bolsitas, el barbijo, va a haber también puntos sanitizantes. Aprovechando cielo abierto este patio. Sí, 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 acá también va a haber un patio gastronómico para degustar cerveza artesanar y otros jugos también, naturales por supuesto. Y un punto de reciclaje, si no estoy mal, sí, para incentivar a los vecinos que puedan traer sus residuos, esos sí, limpios y secos, y se los van a llevar para reciclar. Muy bien. Bueno, ¿tu nombre? Hola, ¿qué tal? Soy Nico Artín, hago alfajores de Algarroba, que los vamos a invitar a probar. ¿Cómo no? Este, un poco quería, digamos, como reafirmar la idea de que es una feria colectiva, somos todos emprendedores de Paraná, y bueno, vamos agregando distintas intervenciones artísticas para las infancias. Esto de agregar un punto de reciclaje tiene que ver con la idea nuestra de poder dar, digamos, un poco de herramientas a los vecinos para, digamos, traer acá y nosotros llevarlo al lugar de, digamos, reciclaje colectivo. Así que, bueno, es de 10 a 4. ¡Gracias por ver el video!